No vi a nadie Todos estaban atrás de ti, güey ¿Dónde tú estabas? Alrededor de la antena ¡Téntame! Imagínate caer ahorita en los andamios Oye, ¿por qué chutar le decimos andamios a César? No son andamios ¡Pum! ¡El enemigo cae en el A.O! ¡Ah, vienen atrás de mí! ¡No! ¡Chup, chup, chup, chup! ¡Chup, chup, chup! ¡Chup, chup, chup! ¡Ah, no! ¡Pinche! Me marcó de que había alguien ¿Qué dice? ¡Pinche, paya! ¡Pegame! ¡Pegame! ¡Vamos! Alan, esto no se ve, pero me dispararon bien, bien crueles ¡Por la espalda como perro! ¡Por la espalda como perro! ¡Mueve pita la muerte atrás! ¡Wey, ya le iba a disparar a algo y son dos piedras juntas, güey! ¡Gita la muerte! Enimigada hacia acá, ¿no? De incorpora… Adiós las balas, pero a cargo la rosa Sin pero fuera en retraa Hola, hola. Loco la lamina wey La lamina wey Ah pinche Déjame morir wey A ver si el corre wey Sin salión to Muchas gracias El wey jugando con una pinche Milano sin que le pinche le tiembla el arma wey, en serio, esta es la lamina wey, lamina, 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 la derecha lo vi de reojo wey cuando tu apuntaste esta como por allá, de los perros, ya la maté ya esta en mi lado el enemigo me estaba viendo ah si, si esta en el edificio blanco no me voy a pegar porque son W ahí viene, ahí viene, ahí viene ayyy, cayó ahora no lo voy a dejar caer al puto no, 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 no es más que voy a pegar wey es más, ya va cayendo wey pobre wey es más, ya se murió jajaja no quería jugar hacia el niño va cayendo no contact pues no, no y ni ni CONSCUitas no, 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 no vamos a ver no, 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 no Disparé las doscientas ahí donde estaba Me cae que no juega con nosotros el perro Ya cayó otra vez Ya cayó, ya lo vi No vi ¿Ves cajita feliz? No La agarré No, no, no ¿Ves? Ya cayó Ya cayó Contact Contact I have eyes on the gap I can cancel my list Ok 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 No, no, no Voy a ir caminando hasta acá Y así lo voy a agarrar, me parece la montañita lo voy a agarrar Oh Estoy tirando No estoy tirando Vamos a ir Llegalo y recupero el cajillo He muerto Quería jugar así con nosotros Oh depende A mí no me quitan los escudos Ya, ya cayó Enemí contacto Están muriendo A su puta madre Recarga güey, recarga, recarga Para que canse la recarga güey Ya, ya está cayendo güey Güey ¿Era allá no? Sí Por acá Por los molinos ¿No puede marcar? No tiene cambio Va a venir güey, va a venir este güey ¿Qué? De nuevo el babosa no trae Acá viene otro güey Contacto El inutil no trae Ah ya van por ahí güey Hay un equipo ahí con él Ya se lo jodieron creo Están tirando feo güey Ya se lo jodieron Se lo jodieron güey Va a irte de ahí porque le quité el escudo al que iba cayendo ¿Y tú? ¿Por qué le disparan? No sé Apenas tiene que decir No me lo voy a disparar ¡Atrálele güey! Voy corriendo Vete a la... la de los buses Vete a la de los buses Vete a la de los buses Vete a la de los buses Me dan un pinche tiro güey Sí, ya me levanté ¡Ya! Sigue Los de los de los de los de los... El que te mató güey Es el mismo güey Que... 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 No stick Que... 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 Aquí es Hay que armar Va a la... Oiga aap en esa madre ese güey ese güey esta aquí en el estadio cambia nuestro uno el otro puto el otro puto vamos a mover para que le corres puto dole perro revancha cliente 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 pero abajo güey corre y corre ya voy a subir no se si caigo ya yo veo todo biclamado y ah ella allá güey es donde iba donde iba e' aquí me no está marcado pero eso no es otro alguien cae ndo aquí Mark on the grid. Let's go. No mames, no creo de tiro. Ya esta muerto ese vato, ya se murio. 562 metros. Chinga testa, bro. Estoy cayendo. Este? No, no es ese, wey. ¿No es el del hotel? No, el del hotel no es. ¿Por qué es el viento? Se mira como el del hotel, wey. No, porque el que le estaban disparando, el otro día está en Crescilla. Ah, ok. El que le estaban disparando, el otro día está en Crescilla y está en Crescilla. No hay nada más, no hay nada más. ¿Crees que ese viento? No hay nada más. Uno va a llegar, vamos. Tú eres aquí? Sí, eres aquí. ¿Cómo? Realmente. Sí, el que me mató y que me mató y que te mató, wey. El que me mató y que te mató, wey. Ese güey era el que... Ahora acabo con, estoy bien. Ese güey era el que estábamos jugando con él Un tremendo día de ahí güey Marca otra vez, aquí está el güey Mira, no lo veo Y no creo que me mate No, matarte no güey, pero Aquí anda el perro porque Me muerto otra vez y salió güey Bajo el mar Si vio, sino más contento Ya, voy… Voy… No, no.